Elijo esta chacarera porque habla justamente de mi capilla del monte, querida. Y recordar siempre a don Carlos Difulio, ¿no? Este es un verso que comienza de otra chacarera de Carlos, pero yo me gusta hacerla en esta, que se llama Coplita, pero me encanta. Feliz Día de la Patria. Muchas gracias, buenas noches. Me gusta andar por el monte, eso de una sola pieza, hacer noches por el río y taparme con estrellas. De mañana campear rastro por senderos que descubren pezuñas de escabra rica, chimarronas hasta el cruce. Incardientes los duraznos huachitos de las orillas y por voltear camo a ti se cuartearme con las aristas. Me gusta andar por las sierras, entre piedras o las duras donde se prenden los solos y se resbalan las lunas. Donde descubren los brujos la luz de su medicina a fuerza de costurearse el cuero con las espinas. Donde defleca los vientos, rasguñados por garabatos y el barro barro de su siesta bajo una sombra de matos. Me gusta andar por el monte, me gusta andar por las sierras, ocasiones hoy debajo, ocasiones de piedra. Camino del cerro macho me encontré esta chacarera, el sol le caiba de apique sobre su lobo de piedra. La senda de Luritorco no es nada, tampoco es durar, pisando los macachines, metrogenas, cala luna. Aquí la dejo paisa guardenada cuando muera y sáquela por las noches a ver su patio de tierra. Amigo pichón su rancho tiene algo de salamanca, mantén por esfuerzo en su patio, su paico de cura baila. Tengo un marchador peruano, obsequio del toco arnego y hacia las de guardamonte. Tengo un marchandote porque no pisa ni en el suelo. Parezco duro por fuera, por dentro, tal vez no tanto, yo junto de cada piedra, coprita para mi canto. Tengo un marchandote blancor peruano, comina el flotero tando el sol o lobo de pac lantern. ¡Buenanita la考ina, avuca y hasta la edición! Fuerte, fuerte, bien fuerte ese aplauso Excelentísimo Muchas gracias Miguel Miguel Camargo aquí en Capilla del Monte En esta hermosa velada Se papá